No sé, no sé si estoy tomando el camino correcto, pero si me estoy equivocando, por favor, perdóname, perdóname. Si has decidido casarte, cásate nomás, ojalá que nunca te arrepientas. Cantándole al amor y al desamor, Mariflor Gómez. La gente comenta, la gente murmura, que vas a casarte con la otra, cásate pues cásate, cásate con ella, ojalá que nunca te arrepientas. La gente comenta, la gente murmura, que vas a casarte con la otra, cásate pues cásate, cásate con ella, ojalá que nunca te arrepientas. Lo que no entiendo es cariñito, ¿para qué me hiciste tus promesas? Jurando amarme hasta la muerte, pero sin embargo me traicionaste. Lo que no entiendo es cariñito, ¿para qué me hiciste tus promesas? Jurando amarme hasta la muerte, pero sin embargo me traicionaste. La gente comenta, la gente murmura, que vas a casarte con la otra, cásate pues cásate, cásate con ella, ojalá que nunca te arrepientas. La gente comenta, la gente murmura, que vas a casarte, cásate con ella, ojalá que nunca te arrepientas. La gente comenta, la gente murmura, que vas a casarte con ella, ojalá que nunca te arrepientas. Pero no te olvides en tu boca, hacerme llegar las invitaciones, para yo llevarte un regalito, para que lo tengas como recuerdo. Mi cuñadito, ay mi cuñadito, cada vez, cada vez es muy atento, me trae regalos, me invita a Chelita, es mucho mejor que su hermanito. Bailemos, me dice, gocemos, me dice, por aquí, por allá, ni me invita, una cervecita, otra cervecita, salud, salud, brindemos cuñadito. Mi cuñadito, ay mi cuñadito, cada vez, cada vez, cada vez es muy atento. Me trae regalos, me invita a Chelita, es mucho mejor que su hermanito. Mi cuñadito, ay mi cuñadito, cada vez, cada vez es muy atento, me trae regalos, me invita a Chelita, es mucho mejor que su hermanito. Bailemos, me dice, gocemos, me dice, por aquí, por allá, ni me invita, una cervecita, otra cervecita, salud, salud, brindemos cuñadito. Bailemos, me dice, bailemos, me dice, bailemos, me dice, bailemos, me dice, por aquí, por allá, ni me invita, una cervecita, otra cervecita, salud, salud, brindemos cuñadito. Ay cuñadito, ¿para qué me invitas una? Si tú sabes cómo tomo, Jonathan Gonzalo y Admin Fernández. Si te vas, si te vas, mi cuñadito, dame un besito a la despedida, para que me dure todito el año, hasta tu vuelta, mi cuñadito. Si te vas, si te vas, mi cuñadito, dame un besito a la despedida, para que me dure todito el año, hasta tu vuelta, mi cuñadito. Amorcito, cariñito de mi vida, amorcito, cariñito, mi dulce amor, tu mirada, tu sonrisa me alegra, eres todo en mi vida, en mi corazón. De tus labios, de tus besos, no me olvido, desde el primer día que me diste tú, llenando toda mi vida de ilusiones, para vivir dentro de tu corazón. De tus labios, de tus besos, no me olvido, desde el primer día que me diste tú, llenando toda mi vida de ilusiones, para vivir dentro de tu corazón. Esa vueltecita, Omar Mendoza, reencauchadora Omar Amorcito cariñito de mi vida, amorcito cariñito mi dulce amor Tu mirada, tu sonrisa me alegra, eres como mi vida, mi corazón Amorcito cariñito de mi vida, amorcito cariñito mi dulce amor Tu mirada, tu sonrisa me alegra, eres como mi vida, mi corazón De tus labios, de tus besos no me olvido, desde el primer día que me diste tú Llenando toda mi vida de ilusiones para vivir dentro de tu corazón De tus labios, de tus besos no me olvido, desde el primer día que me diste tú Llenando toda mi vida de ilusiones para vivir dentro de tu corazón Como baila Urbana Rosado y Arina Barrera Nos vamos a jaujar, rincosito de mi valle Te amaré siempre, te querré por siempre, porque yo te amo sinceramente Te amaré siempre, te querré por siempre, porque yo nunca pienso en perderte Rosas y claveles, eso yo no quiero, promesas de amores, no, 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 no Este en mi corazoncito está lastimado, por aquellos amores traicioneros Solo decepciones, engaños y traiciones, con falsas promesas me hicieron llorar Este en mi corazoncito está muy dolido, yo no tengo suerte para el amor Rosas y claveles, eso yo no quiero, promesas de amores No, 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 no Este en mi corazoncito está lastimado, por aquellos amores traicioneros Rosas y claveles, eso yo no quiero, promesas de amores, no, 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 no Este en mi corazoncito está lastimado, por aquellos amores traicioneros Solo decepciones, engaños y traiciones, con falsas promesas me hicieron llorar Este en mi corazoncito está muy dolido, yo no tengo suerte para el amor Solo decepciones, engaños y traiciones, con falsas promesas me hicieron llorar Este en mi corazoncito está muy dolido, yo no tengo suerte para el amor Tomando mi traquito, tomando cervecita, así me olvido de las traiciones Tomando mi traquito, tomando mi cañita, me bailo, me gozo de la vida Tomando mi traquito, tomando cervecita, así me olvido de las traiciones Tomando mi traquito, tomando mi cañita, me bailo, me gozo de la vida Toda la vida, tú me amenazas, todo el tiempo, tú me vas diciendo Que te marcharía, que me dejarías, sabiendo que nunca lo haría Si tú a mi lado, cosas de la vida, al estar tú siempre aquí conmigo Tú amenazas, me tienes sin cuidado, porque eres un mantenido Si tú a mi lado, cosas de la vida, al estar tú siempre aquí conmigo Tú amenazas, me tienes sin cuidado, porque eres un mantenido A mí, con chantajes, ronan la sala de la cruz Para ti, con mucho cariño, normitas, flores, campos Toda la vida, tú me amenazas, todo el tiempo, tú me vas diciendo Que te marcharía, que me dejarías, sabiendo que nunca lo haría Toda la vida, tú me amenazas, todo el tiempo, tú me vas diciendo Que te marcharía, que me dejarías, sabiendo que nunca lo haría Si tú a mi lado, cosas de la vida, al estar tú siempre aquí conmigo Tú amenazas, me tienes sin cuidado, porque eres un mantenido Si tú a mi lado, cosas de la vida, al estar tú siempre aquí conmigo Tú amenazas, me tienes sin cuidado, porque eres un mantenido Aquí se hace lo que digo yo, chantajes de amor conmigo no va Si no te gustas, si no me aguantas, las puertas están abiertas Aquí se hace lo que digo yo, chantajes de amor conmigo no va Si no te gustas, si no me aguantas, las puertas están abiertas Yo no soy madrana, cuatro corazones, yo soy duraznito de una sola pepa Por eso te quise yo a ti solito, pensando que me querías como yo a ti De la noche a la mañana te alargaste, sabiendo que te amaba con el alma Ahora sufro, ahora lloro por tu culpa, borrachita en las cantinas hoy me encuentro De la noche a la mañana te alargaste, sabiendo que te amaba con el alma Ahora sufro, ahora lloro por tu culpa, borrachita en las cantinas hoy me encuentro Yo no soy madrana, cuatro corazones, yo soy duraznito de una sola pepa Por eso te quise yo a ti solito, pensando que me querías como yo a ti Yo no soy madrana, cuatro corazones, yo soy duraznito de una sola pepa Por eso te quise yo a ti solito, pensando que me querías como yo a ti De la noche a la mañana te alargaste, sabiendo que te amaba con el alma Ahora sufro, ahora lloro por tu culpa, borrachita en las cantinas hoy me encuentro De la noche a la mañana te alargaste, sabiendo que te amaba con el alma Ahora sufro, ahora lloro por tu culpa, borrachita en las cantinas hoy me encuentro Goza, goza, mientras hay vida y salud Raúl Mueras, Juancito Mesa y Fabiola Vilcaña Osva Donde habrá buen trago de mañanita, en qué parte de Huancayo lo consigue Quiero tomar, quiero beber hasta morir, para olvidar el pasado de mi vida Donde habrá buen trago de mañanita, en qué parte de Huancayo lo consigue Quiero tomar, quiero beber hasta morir, para olvidar el pasado de mi vida Arrasando por donde pasa Con su voz, su canto y el canto Otra vez, la santiaguera del amor Mari, 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 Mari Flor Mari, 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 Flor Maris, Polres No llores, no sufras, amiga mía, por ese ingrato que se ha marchado Dejándote sola sin importarle como a ti llorabas junto a tus hijos No llores, no sufras, amiga mía, por ese ingrato que se ha marchado Dejándote sola sin importarle como a ti llorabas junto a tus hijos Si despreciando tu cariño, él se fue, tienes que ser fuerte para no sufrir No lo olvidas, no lo ruegues, volver contigo, porque él siempre, siempre te hará llorar Si despreciando tu cariño, él se fue, tienes que ser fuerte para no sufrir No lo olvidas, no lo ruegues, volver contigo, porque él siempre, siempre te hará llorar No llores, no sufras, amiga mía, por ese ingrato que se ha marchado Dejándote sola sin importarle como a ti llorabas junto a tus hijos No llores, no sufras, amiga mía, por ese ingrato que se ha marchado Dejándote sola sin importarle como a ti llorabas junto a tus hijos Si despreciando tu cariño, él se fue, tienes que ser fuerte para no sufrir No lo olvidas, no lo ruegues, volver contigo, porque él siempre, siempre te hará llorar Si despreciando tu cariño, él se fue, tienes que ser fuerte para no sufrir No lo olvidas, no lo ruegues, volver contigo, porque él siempre, siempre te hará llorar La tristeza pasa, las penas no matan, déjalo y olvídalo para siempre No pienses que es el único hombre, lucha por tus hijos y serás feliz La tristeza pasa, las penas no matan, déjalo y olvídalo para siempre No pienses que es el único hombre, lucha por tus hijos y serás feliz Con coraje y sangre huanca, fue salviadera, no mucha borra Para cantarle a mi huanca y yo, y mi huanca bailar Mágica cumbre de los Andes, bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendición a la nación huaca Mágica cumbre de los Andes, bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendición a la nación huaca Con coraje y sangre huanca, fue salviadera, no mucha borra Para cantarle a mi huanca y yo, y mi huayca bailar Con coraje y sangre huanca, fue salviadera, no mucha borra Para cantarle a mi huanca y yo, y mi huayca bailar Mágica cumbre de los Andes, bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendición a la nación huaca Mágica cumbre de los Andes, bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendición a la nación huaca Y para mi guardiancito de huayca paiana Cipriano, Inga, Taipe, Odelia, Palomino e hijos Con mucho cariño Eres la fuente inspiradora De las costumbres y tradiciones Sobre tu nevas a pelar el patrón de Santiago Eres la fuente inspiradora De las costumbres y tradiciones Sobre tu nevas a pelar el patrón de Santiago Estoy sola, borrachita, tomando cerveza Estoy triste, desolada, sufriendo por tu amor Sabiendo que tú eres amor ajeno, cariño de otra Me duele quererte, amarte tanto, si no eres para mi No entiendo como me enamoré de ti Si tienes tu dueña ¿Para qué quererte, amarte tanto, si no serás mía? Estoy sola, borrachita, tomando cerveza Estoy triste, desolada, sufriendo por tu amor Sabiendo que tú eres amor ajeno, cariño de otra Me duele quererte, amarte tanto, si no eres para mi No entiendo como me enamoré de ti No entiendo como me enamoré de ti No entiendo como me enamoré de ti Ni que casa vilca Ay, con tu corazón ¿Por qué te has enamorado? De un amor prohibido Sabiendo que tiene huella Ay, tonto corazón ¿Por qué te has enamorado? De un amor prohibido Sabiendo que tiene huella Así toca la orquesta del amor Super sonido de Huancayo